Hola gente, estamos acá en Mar del Plata cubriendo el evento Rip Car Pro Staminia. Estamos en la zona de Biología para mostrarles lo que es el evento de Surf Internacional que está sucediendo acá en Mar del Plata. Ya lleva varias fechas desde el 16 hasta el 20. Esperemos que haya buenas olas porque los primeros días la verdad que no hubo nada y están esperando ahí para seguir y continuar con el torneo, con este evento increíble que se hace todos los años acá en esta zona de Biología. Esperemos tener buenas imágenes para ustedes, que les guste. Ojalá que levante un poquito más de olas y tenemos una buena sesión con los Pro Surfers que hay acá en Mar del Plata. Nos vemos, Riders TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!